Una gran noticia fue porque supuestamente Roque Santa Cruz, tan Santa Cruz digo bien, invertía plata en una empresa que iba a producir hasta dos millones de tapabocas para poder abastecer el mercado local. Pero la reacción de los sectores organizados no se hizo esperar. Nuestra compañera Susi Acuña estuvo siguiendo de cerca esa línea de información. ¿Y qué es lo que dicen al respecto de la confección de estas mascarillas, Susi? Así mismo, Javier, y los que se manifestaron principalmente son los de la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay. Ellos dicen y toman esta situación como una bofetada, ya que el sistema en general de los confeccionistas que dan mano de obra a muchos paraguayos está preparado y capacitado para el efecto. Es decir, para hacer una cantidad importante de tapabocas, pero sin embargo, no se los tuvo en cuenta a la hora de hacer la licitación a través de las minacionales y poder conseguir estos tapabocas. Vamos a escuchar lo que decía la gerente de la institución en torno a este tema. Escuchemos. Cuestionamos sobre todo este hecho por el tema de que hay que cumplir ciertos requisitos y por ser una empresa que no es de la industria. Entonces, como ya lastimosamente vinimos quejándonos a todo el pueblo hacia este tipo de prácticas donde a veces se crean empresas solamente para ganar licitaciones y demás, estamos en miras de este tipo de actividades y de empresas que se forman de un día a otro y ya tienen una compra asegurada. Entonces, ese tipo de cosas es lo que cuestionamos, sobre todo para proteger la industria nacional, la economía nacional, que estamos ávidos de tener trabajo y que hace rato estamos ya trabajando con los ministerios en proveer de manera como tiene que ser, ¿verdad? Con los registros, con la calidad y en el tiempo y calidad que se requieren. Todos los empresarios están un poco decepcionados por este tipo de hechos, o sea, muy decepcionados. Y bueno, queremos que se pongan las cartas sobre la mesa, que haya claridad, transparencia, eso es lo que pedimos, y que se dé igualdad de condiciones para todas las empresas, para todas las empresas del rubro, por sobre todo el sector, que emplean a muchísimas personas y que esto va a ayudar poderosamente a reactivar la economía nacional. Ellos reiteran, Javier, que no hace ningún pedido de subsidio al respecto, sino que ellos están tratando de remarla, como se dice vulgarmente, para salir adelante durante esta situación y se están reinventando con los tapabocas y también buscan que estos sean de calidad y que tengan los registros necesarios para poder ser útil y ser finalmente cumplir su fin, que es el de proteger en el caso de los tapabocas. Es por eso que ellos hacen todo este proceso, que por cierto no les sale gratis, que tienen un gasto de más de 10 millones, decían ellos, para hacer los registros y tener la autorización de Dinavisa para la producción en general. Entonces ellos decían que se sienten desmotivados para seguir invirtiendo y ser formales si una empresa que ni siquiera tiene todavía los documentos ya supuestamente tiene un contrato para proveer de un millón a dos millones de tapabocas al Estado. Así que es ahí donde esta asociación reclama igualdad de condiciones, Javier. Bien, perfecto Susi. Los privilegios tienen que ver con esto porque Dinavisa emite rápidamente los registros cuando le conviene evidentemente y en otros casos ni siquiera emite, pero de igual modo ingresan los productos. Gracias Susi, muy amable. Gracias. Gracias.